La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes, como no. No hay que salgar loco de contento, en cada esquina te espera lo peor. Juanita Limaña, con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entregue la registradora, saca los billetes, seca un pístolo. Sale como el viento, en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanita Limaña, va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su ría. La gente le temen, porque es de cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo, está en la policía. Juanita Limaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque medio mundo, que robó su plata, todo lo comentan, nadie lo delata. En su mundo, mujeres fumadas de caña, atracando, vive Juanito Limaña. Un saludo. Gracias por ver el video.